Estamos viendo, celebrando la construcción de dos nuevos quirófanos muy necesarios para este área. Es un hospital que ya necesitaba el incremento del bloque quirúrgico, que no solo ha sido con dos quirófanos, sino que la ampliación consiste en dos quirófanos, dos salas de terapia quirúrgica, una va a ser dedicada a histeroscopias y otra a tratamientos de oftalmología, y además un número ampliado de puestos de reanimación, hasta un total de 21 puestos de reanimación. En definitiva, es importante cuando se amplía el bloque quirúrgico en relación a las salas quirúrgicas, también ampliarlo para el despertar posterior que van a tener los pacientes. Ese ha sido el caso y además es donde nos encontramos en este momento, como digo, con un total de 21 puestos de post quirúrgico o de reanimación. Esto va a traer al área, además de una calidad extraordinaria, como hemos podido comprobar en las instalaciones, va a traer también una mayor cantidad o absorción de pacientes que se pueden operar. Al mes, en este centro, hasta aquí se vienen operando en torno a una media de 600 y algunos pacientes y vamos a poder llegar al número de 800 al mes. Esto, además de facilitar la disminución de la lista de espera del propio área, nos va a servir para que este hospital, que ya se ha pronunciado para trabajar en red con el resto de hospitales, poder albergar y trabajar en red para operar pacientes de otras áreas, como venimos haciendo en otros lugares, como Cuenca o como Talavera, como Valdepeñas o Manzanares.